Mediante un acuerdo ministerial, en la Gaceta Diario Oficial emitida este miércoles 9 de marzo, se conoció sobre la remoción de su cargo como cónsul en Honduras a Valdrak Jensky. Artículo 1. Dejar sin efecto el nombramiento del compañero Valdrak Luguinhand Kewaitaker en el cargo de ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en la República de Honduras. Por consiguiente queda cancelado el acuerdo ministerial 3-7-2021 de fecha 10 de diciembre del año 2021 publicado en la Gaceta Diario Oficial número 230 del 14 de diciembre del año 2021. Artículo 2. El presente acuerdo surte sus efectos a partir del día 28 de febrero del año 2022. Publíquese en la Gaceta Diario Oficial. Jensky habría sido nombrado el pasado 15 de diciembre del 2021 y actualmente se desconoce quién ejercerá de forma oficial este cargo en el país vecino de Honduras. El pasado febrero del 2021 Valdrak habría sido removido de 15 cargos en el gobierno, algunos de ellos como miembro del Gabinete Económico Financiero, en representación de la Cancillería y también como viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe. También fue apartado de su cargo como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Belice, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Surinam, San Vicente y Las Granadinas, Grenada, Haití, Trinidad y Tobago y la Mancomunidad de Dominicana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.